1900 partidos del 5 de agosto Soy un escritor comprometido con la democracia y con la libertad y no cejaré en este empeño desde donde me encuentre Mi obra literaria de años es la obra de un hombre libre Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras, su saña, su odio y sus caprichos Son los mismos delirios, el mismo empecinamiento ciego por el poder Y la misma medio... Música 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 Música